106.5 8 o 15 minutos en el sol de la mañana, Oli Matos Buenos días a todos y a todas Ya te hiciste tu cartita a los reyes Ustedes se recuerdan ¿Verdad que mañana es 10 reyes? Uno hacía la cartita, uno le dejaba Menta y hierba Tabaco, tabaco, ¿verdad? Menta y hierba y agua para los camellos Y entonces por la noche estaba esperando Con una expectativa que si llegaron o no Le enseñaban a uno tres estrellitas En el cielo hay cuantas y no sé Ahora mi mamá, yo era el hijo número 5 Cuidado con seis niños, cuidado con lo que vas a decir No, no, porque ya todo carajito sabe No, no, no Yo era el hijo número 5 Somos 6 y yo era el quinto Pero era el que tenía como más sentido de responsabilidad Y entonces yo era el cómplice con mi mamá No De preparar todas las cosas Yo desde chiquititico, desde jovencito Pues chiquito he sido siempre Desde niñito yo tengo más o menos visión de eso Pero qué bueno tener esa ilusión Ahora, Oli, con el cambio al lunes Como día no laborable Uno se pregunta a los reyes En las casas que ponen Ponen mañana Ponen el lunes Para que lo disfruten hasta el lunes Eso está bien también Eso está bien Para que disfruten en tres días Eso está muy bien Así es, los chicos toman su Esos momentitos que son tan especiales en la vida Que uno los recuerda con tanto Cariño Con tanto cariño No digo, recordar que mañana es día de reyes Pero se va a celebrar el día de fiesta Es el lunes O sea, el lunes 9 es día no laborable Que se celebra el día de ese Yo digo que mi madre es dentista Y entonces ella no tenía esa Ponía los juguetes Pero sabíamos que era ella Es decir, que no teníamos Como el protocolo de La inocencia Así es Bueno señores Pero lo que esperamos Es que este año Sea un año positivo Y yo a diferencia de Eury Creo que Nosotros con respecto Yo creo que va a ser positivo A pesar de Trump No, no Como a pesar de Trump Yo creo que va a ser positivo A pesar de Trump Donald Trump Es el presidente electo De los Estados Unidos Será juramentado el 20 Y viene con buenas noticias Para su país En el caso de México Yo creo que el anuncio Primero está el impacto psicológico En la economía Porque hay un factor muy importante El factor emocional Que impacta en la economía Que ha afectado Las monedas Que ha afectado El tema Por ejemplo De la confianza En las inversiones Y la incertidumbre De ver que va a pasar Con respecto a una política Que ha anunciado El presidente norteamericano De protección De los intereses De su país De protección Del empleo De su país De protección De los sectores Menos privilegiados Del país Porque los grandes capitales Los grandes capitales Norteamericanos Ganan más dinero Si pagan menos salario En México Ganarán menos Pero no dejarán de ganar Si invierten En Estados Unidos Es decir Esas inversiones Que ahora irán a Michigan En lugar de ir A México El empleo En Michigan El salario El salario En Michigan Es Duplica O cuadruplica El que ellos Van a pagar En México Pero de toda manera Contribuye A preservar La calidad de vida Y el estatus De primer país De Estados Unidos Una de las grandes Debilidades De los gobiernos Norteamericanos De los últimos años Del grupo Desde Bush Hasta Obama Ha sido Que los grandes Capitalistas Norteamericanos Se han enriquecido De manera enorme Pero las bases De la población Norteamericana Se han empobrecido Hoy tenemos Una división Y una separación De los ingresos Entre los que más Ingresos tienen Y los que menos Bastante ensanchada Y bastante enorme Para los que tienen más Y los que tienen menos Pues menor calidad de vida Hace tiempo Que no hay aumento salarial Hay menos Demanda de mano de obra Porque las fábricas Se han ido al exterior La industria Se ha ido a producir Más barato Para ganar más Y ha olvidado Que lo que compran Deben ganar Para poderle comprar Que es la población De Estados Unidos El llamado Que hace el presidente Electo a General Motors Le dice Pueden producir fuera Pero se enfrentarán A altos aranceles Eso yo lo veo Como algo correcto Porque él tiene que defender Los intereses De sus ciudadanos Con respecto Al escenario internacional Que abordaba Eury ahorita Yo quiero decirle Señores El presidente Obama Encontró dos crisis Internacionales Dos crisis internacionales ¿Cuáles fueron? Encontró La de Iraq Y la de Afganistán Pero ¿Cuánta crisis Le está dejando Al presidente Que va a sucederle? Le está dejando Señores Hoy hay una información Que yo le invito A ustedes A buscarla En BBC Y le estoy hablando De la BBC Que es de Londres Es un portal Vinculado a Estados Unidos Donde aparece La situación De Yemen La guerra Olvidada Los bombardeos La hambruna Una guerra Que está realmente Es un bombardeo Constante Por parte De aliados De los Estados Unidos Como Arabia Saudita Contra Contra Una Milicia Yauti Que desalojó Del poder Al presidente Y que se ve Que cuenta Con apoyo De la mayoría De la población ¿Por qué? Porque el presidente Tuvo que huir Incluso contando Con el ejército Y con toda La fuerza Y es una situación De crisis Enorme Que ahí tenemos La situación De Siria Que todo el que no sabía Que era Alepo Ya sabe que es Solo entre Y véalo El desastre Humanitario Que hay ahí Es de dimensiones Dantesca Yo no creo Que Ningún Antes Desde la segunda Guerra Mundial No se había visto En el mundo Tanta gente Huyendo de la guerra Desde la segunda Guerra Mundial Nosotros estamos En una zona Del mundo Que gracias a Dios No estamos siendo Impactados Por estas acciones Del terrorismo Pero varios De nuestros compatriotas Residen en Europa La situación El mapa europeo Ha cambiado Y va a cambiar Fruto de De la errática Política exterior Norteamericana Una política exterior Es errática Hasta nosotros Nos tocó nuestra parte Hasta nosotros Acá Nos tocó nuestra parte Yo creo Que en esa materia La razón Por la que Estados Unidos Tiene un presidente Que la mayoría De la gente Entendía Que no iba a ganar Pero al final Ganó Que no lo querían La mayoría De los actores Internacionales Pero los electores Norteamericanos Si lo querían Y la mejor prueba De eso es Que para los que Alegan que Hillary Sacó más votos Que Donald Trump Cada voto A Hillary Le costó 11 dólares Con 50 centavos Al señor Trump Le costó 6 dólares Con 40 Usted simplemente Hace su análisis Si ella era una Si es verdad Que era en contra De él Entonces no hubiera Habido que invertir Tanto dinero Si fuera un candidato Tan malo En derrotarlo Ahora Estamos con un grupo De analistas Derrotados Que no quieren admitir Que perdieron Y que deben Darle la oportunidad Al señor Trump Y al grupo Que lo acompañan De probar Que van a hacer En el gobierno Darle la oportunidad Vamos a apostar En positivo Vamos a pensar Que va a hacer algo Para traer la paz Al mundo Que no tenemos paz Estamos en una situación De guerra Cuando usted aborda Un avión Para viajar Para el exterior Usted no sabe Si ahí va a ir Un terrorista Es jugando A las ruletas Rusas que estamos Usted va Por ejemplo A Estambul Que es una zona Donde mucha gente De aquí Va a vacacionar Gente de clase media De clase media alta Va a vacacionar Usted no sabe Si en una discoteca De esa va a entrar Un bloco A dispararle Incluso hasta en la Florida Como ha ocurrido Entonces el terrorismo Está peor que nunca Y como dijo En un momento El señor Trump Que fue acabado Por todos Los comentaristas Y analistas Cuando el dijo Los afroamericanos Nunca habían estado Peor en Estados Unidos Eso es la realidad Esa es la realidad Señores Entonces Eso es En la escena internacional Vamos a pedir Que esas inversiones Del capital norteamericano Se hagan en Estados Unidos Que se genere empleo El está apostando A renovar la infraestructura De Estados Unidos De infraestructura centenaria Que tienen Esos trenes Son antiquísimos Necesitan Inversión Necesitan renovarse La infraestructura norteamericana Tú la comparas Con la de Asia Ahora Tú ves que son Infraestructuras nuevas Modernas Estados Unidos Es la economía Más importante del mundo Nos conviene Que sea fuerte Nos conviene Que sea productivo Porque Nos une a ello Entonces Ese país Necesita Una fuerte inversión Pública En el desarrollo De esa infraestructura Nosotros esperamos Que lo haga Y si lo hace No va a convenir A nosotros Porque le va a convenir A los dominicanos Que viven allá Entonces No vamos a la nimiedade A creernos Las segregaciones Son normales En toda parte del mundo En su propio país Cuando usted se muda De una comunidad A otra Donde usted no es parte Usted Tiene que irse adaptando Y ir comprendiendo Cómo funciona esa sociedad A usted no lo asumen Ni que porque usted llegó Hasta en un club Que usted acabe de entrar Hasta en un club Que usted acabe de entrar Entonces usted tiene que ir Adaptándose Y asumiendo Los comportamientos De ese club Y eso es normal En el ser humano Eso es normal Hay decenas De películas De historia De novelas De cuentos Sobre esos temas Pero Ya Adentrándonos A la República Dominicana Creo que El apresamiento De esta Banda delictiva Es importante Para Para el país Y para las autoridades Y es importante Señores Que Esos oficiales Que se vincularon En la venta De armas de guerra Y la posesión Ilegal De armas de guerra Para suplirla A organizaciones Delictivas No hay ninguna razón Para que alguien Lo defienda En este país Esa gente Tiene que ir a responder Por esas imputaciones Si son responsables De esas imputaciones Entonces son cómplices De la banda Porque si la banda Si ellos no le hubieran Proporcionado Esas armas de guerra Ellos no hubieran tenido Capacidad para Cometer esos delitos Que han cometido Entonces eso no es Que me vendí un reloj Y que me vendí Una cámara O que me vendí Una trompeta Como decía Eury ahorita Se trata De Armas Que En nuestra normativa Están limitadas A la oficialidad Militar Incluso Ni siquiera A la oficialidad Son propiedad Del ejército Propiedad De la policía Propiedad Pública Esa no es propiedad Privada Un arma De ese calibre Entonces aquí Las armas Que se pueden vender Al público Tienen Otra característica Tienen otra característica Entonces No sabían Esos oficiales Que estas armas No se deben No deben ser vendidas De esa manera Entonces yo creo Que hay una responsabilidad Clara Y que las autoridades Tienen que Llegar Hasta las últimas Consecuencias Y demontar eso Y si es posible Investigar Si existen más Otros Otros individuos De nuestros cuerpos armados Que están dedicados A estas actividades Porque eso entonces Si es verdad Que Que Nos pondrían Problemas Porque vimos Que estos muchachos Actuaron Con mucho liberalismo Y mucha irresponsabilidad Fue fruto incluso De Delincuentes Sumamente irresponsables Porque cuando vemos Que en un hotel va Un delincuente Y se registra Con su propio nombre Es una forma De que no No tiene Sentido De proporción Ni siquiera De la dimensión De De la situación En la que se está metiendo Si ellos No se hubieran registrado Con el nombre Probablemente Tuviéramos todavía Haciendo las investigaciones Y no era porque La policía No estuviera haciendo Su trabajo Eury Por lo que Nos dijo Nelson Entonces Ese liberalismo Y esa irresponsabilidad Lo llevó A A A que Hoy estén Detenidos Y que bueno Y que bueno Yo quiero Señores Terminar Recomendándole Un artículo Que publica Germán Marte En El periódico El día Yo lo Tuiteé Ese artículo Dice Habla muy claro Dice John Percival No era un revolucionario No era un revolucionario Y explica claramente Por qué No era un revolucionario Ese Yo se los recomiendo A todos ustedes Incluso lo Hace el símil Con alguna gente Que anda predicando El cristianismo Dice Eso no tiene justificación Y que nadie venga A vendernos Gato por liebre Que nadie venga A vendernos Gato por liebre Las acciones Delictivas No son más Que acciones Delictivas Y deben ser Eh Reprochadas Y deben ser Rechazadas Por toda la población Independientemente Del vínculo De amistad Que uno tenga Con alguien Esa persona Está obligada Sus acciones Delictivas No lo comprometen A usted Incluso si usted Trabaja con una persona Y esa persona Está cometiendo Un acto delictivo Ah no Pero no Eso no lo compromete A usted Y yo creo Que nosotros Que hemos sido Críticos Con la policía Nacional En varios momentos Por sus actuaciones En este momento Debemos Darles reconocimiento De que han hecho Un trabajo Eh Y pedirles Que continúen Haciéndolo Y que también Le presenten A la policía Nacional Le preserven La vida A estos Señores Que están detenidos Para que puedan Salir a la luz Pública Todos Los demás Involucrados En este caso Cambio y fuera Mauricio El sol de la mañana El sol de la mañana